... Hoy ha tenido lugar la presentación de las primeras jornadas gastronómicas del Atún y el Bonito... ...que se celebrarán en el Asador de Claudia desde el 29 de noviembre al 9 de diciembre... ...enmarcado dentro del sello Vegetta Calidad... ...que está impulsando la Asociación Vegetta de Oso y Restauración. En esta convocatoria han estado presentes el vicepresidente del Cabildo, don José Domínguez... ...el consejero de Agricultura del Cabildo, José Miguel Álamo... ...Cristian Santana, concejal del Distrito 1 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...Gillo Espino, gerente de Ábor... ...y José Santana Ortega, más conocido como Pepile, miembro de Asco Argraca. Estas primeras jornadas nacen para potenciar la pesca del Bonito y el Atún en aguas canarias... ...ya que es una actividad sostenible y que genera empleo, como así lo ha indicado... ...don José Domínguez, vicepresidente del Cabildo. Además, desde la Asociación Vegetta Oso y Restauración... ...apuestan por el sello Vegetta Calidad... ...en el cual se quiere garantizar que todo el proceso, desde la pesca en aguas canarias... ...hasta que el producto llegue a la mesa del comensal, sea un proceso netamente canario... ...con pescadores canarios, comercializadores canarios, cocineros y camareros canarios y formados. Estas jornadas se clausurarán con un asadero que tendrá lugar el día 8 de diciembre... ...en las afueras del local El Asador de Claudia. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por asistir a esta convocatoria... ...para presentar la primera jornada gastronómica del Atún, que sea donde hay que llamar... ...qué nombre más apropiado, qué bonito, ¿no? En esta zafra que, como me comentaba mi buen amigo y compañero, al que todos conocen... ...a don José Miguel Álamo, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria... ...hemos tenido una zafra excepcional, él lo tendrá ocasión seguramente... ...como don José Santiago, presidente de la cofradía de los pescadores, de los productores del mar... ...y ya aprovecho a don Gillo Espino, de la Asociación de Ocio de Vegueta... ...y a don Cristian Santana, concejal de Distrito de Vegueta, que me acompañan en esta mesa... ...como decía, en esta zafra excepcional del Atún, que como hemos visto en una interesante exposición... ...de los técnicos de la Consejería de Pesca, se potencia desde el Cabildo que sea una actividad sostenible... ...tanto en lo que se refiere a su incidencia en el mar, en la producción del mar... ...sino también en la actividad de empleo que genera con esos barcos artesanales... ...pues esa parte que, como digo, y corresponderá luego al consejero explicar con más detalle... ...es una actividad que desde el Cabildo se potencia y se hace un trabajo divulgativo y de potenciación... ...en esta zafra excepcional se ha considerado, yo creo que con gran acierto, impulsar desde la concejalía... ...desde la Asociación de los Empresarios del Ocio y Restauración de Vegueta... ...hacer esta campaña que lleve, como decimos tantas veces el consejero de Agricultura y yo mismo... ...para otros productos de la tierra, de la tierra a la estantería, como consejero de Comercio... ...en este caso que tengo el honor de ser, aquí hablaríamos del mar a los platos... ...es decir, se trata siempre de que toda esta actividad tenga una consecuencia... ...la mejor divulgación en nuestros comercios, en este caso en nuestros negocios de restauración... ...para buscar siempre la sinergia en toda esa activación económica que supone trabajar... ...con lo nuestro, con el potencial que tienen nuestros productos, en este caso los productos del mar... ...que son excelentes, que son exquisitos y yo creo que es desde luego una actividad... ...y en este caso esta primera jornada gastronómica que es el ejemplo de tantas otras acciones... ...es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Cabildo de Gran Canaria, por un lado... ...las distintas consejerías del Cabildo de Gran Canaria, como hemos tenido ocasión de explicar... ...muy a menudo el consejero de Agricultura y yo mismo como consejero de Comercio... ...estamos llevando a cabo para poner en valor, insisto, no solo nuestros productos... ...sino la dinamización de nuestros comercios y en este caso en la zona de Vegueta... ...en esta actividad principal de los negocios que son los de la restauración y la hostelería... ...por lo tanto, sencillamente aplaudir y felicitar al consejero, al concejal... ...a los asociados de la Asociación de Vegueta de Oso y Restauración... ...y por supuesto, a los marinos, a los pescadores que mantienen con su esmero... ...esta difícil, ardua tarea, pero sostenible y enriquecedora para nuestra actividad económica... ...que es la pesca de este atún que además, como todos saben, tiene beneficios incalculables... ...en la dieta, en nuestra dieta y también por ser un producto muy nuestro... ...y en este año con un resultado excepcional, pues un gran potencial económico... ...felicitar, digo por tanto, a todos por la organización de estas jornadas... ...desear, como estoy seguro de que así será, que sea un éxito... ...y sin más, darle la palabra al consejero de Agricultura, Garadería y Pesca... ...del Cabildo Gran Canaria, don José Miguel Alamo, para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, querido vicepresidente y consejero de Industria, Comercio y Artesanía... ...del Cabildo Gran Canaria, Cristian Santana, concejal de Vegetta... ...en este caso, Gillo, como representante de toda la parte de restauración y ocio de Vegetta... ...y por supuesto, de Pile, con todo lo que es la representación de la parte de la pesca artesanal... ...aquí en este evento, que como bien hemos dicho, es una campaña atún, qué bonito, ¿no? Precisamente, como ha dicho el vicepresidente y consejero de Industria y Comercio... ...del Cabildo Gran Canaria, es un año importante desde ese punto de vista, ¿no? ...de la buena zafra que ha habido, estamos hablando, creo, de 2.000 toneladas... ...y los datos no me fallan, que respecto a hacía como 5 o 6 temporadas... ...que no se capturaba estos kilos de este pez, que como ustedes han visto también... ...en el vídeo que nos ha explicado Alejandro Bá, el técnico de pesca... ...de la Consejería de Agricultura de Gran y Pesca del Cabildo... ...pues es una pesca puramente artesanal, ¿de acuerdo? Y perfectamente sostenible. El objetivo del equipo de gobierno del Cabildo Gran Canaria, con su presidente a la cabeza... ...don José Miguel Pablo de Laguna, ha sido ese precisamente, que la pesca artesanal... ...mejorar esas infraestructuras que puedan tener y sobre todo que siga siendo un recurso sostenible... ...en la isla de Gran Canaria, pero porque es un valor, ¿no? Es un valor desde el punto de vista cultural, gastronómico e histórico en nuestra isla. Es decir, es un atractivo turístico, es un atractivo para todos nosotros los que vivimos aquí... ...y ese refuerzo de esa pesca, que durante muchos años se ha perdido... ...pues es necesario mantener lo que hay y sobre todo seguir impulsando, ¿no? En lo que es la pesca artesanal propiamente dicho. A partir de ahí, el objetivo fundamental de esta campaña, y quiero poner también en valor... ...a Cuki, una técnica de pesca también de la Consejería de Agricultura de Gran y Pesca del Cabildo... ...que lógicamente es la que se ha trabajado todo esto, la que ha aportado la idea... ...de acuerdo, para que hoy estemos todos aquí. El objetivo, como decía, es potenciar las relaciones comerciales entre los productores de pescado... ...y los restauradores. Tanto el consejero como yo, el vicepresidente como yo, nos hemos dado cuenta en este tiempo... ...que muchas veces en toda esta larga cadena de comercialización, pues falla precisamente ese contacto... ...muchas veces entre, en este caso, entre los restauradores y los productores de pescado, en este caso. Podríamos poner el ejemplo en otros sentidos, con los vinos, con los quesos, con la miel, con el aceite de oliva de Gran Canaria. De acuerdo, muchas veces la parte del comercio, de la industria, en este caso los restauradores... ...pues no sabe dónde comprar el pescado, en este caso, que cogemos aquí. Y yo creo que eso desde el Cabildo Gran Canaria es nuestra misión como grupo de gobierno... ...impulsar ese tipo de acción. Es el papel que el Cabildo Gran Canaria tiene que jugar como impulso, como motor de esta isla. Y en este caso concreto, esa es la idea. Y a partir de ahí, como digo, pues bueno, yo quiero agradecer a todo lo que es la Asociación para la Comerciación... ...de la Pesca Artesanal de Gran Canaria, a la Asociación de Vegetta, Ocio y Restauración... ...a la Consejalía de Distrito, de nuestro querido Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De acuerdo, y también, por supuesto, a la Asociación de Vegetta, Ocio y Restauración... ...a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo. Que todos nos hayamos unados en momentos que más que nunca requieren de esta unión. De la unión primero de las distintas asociaciones, de las distintas representaciones de la sociedad civil... ...la representación de las distintas instituciones, que tenemos que estar todos juntos... ...para poner en valor productos, en este caso, tan nuestros, tan importantes... ...para que todos los disfrutemos desde el punto de vista gastronómico... ...que es la serie de actividades que ahora Giyo podrá explicarnos más en detalle... ...para que podamos disfrutar desde el punto de vista de alimentación. Yo que vengo de... Saben ustedes que me apuro mucho con el tema como precursor de la salud, de los buenos hábitos... ...de acuerdo, como un tema de alimentación sana sobre todo. Como un producto típico nuestro, fresco, que tenemos que consumir cada vez más... ...precisamente por eso, por frescura, porque lo pescamos aquí nuestras aguas, y por economía. Si nosotros no somos los que dinamizamos nuestra economía abasteciendo primero el mercado interior... ...con calidad, y este pescado lo tiene porque es fresco, y luego sobre todo con calidad... ...y no somos nosotros mismos los que consumimos y los que promocionamos nuestros productos... ...nadie lo va a hacer. Ese es el gran reto que tenemos, el reto que nos hemos fijado en el Cabildo Gran Canaria... ...y por eso estamos hoy aquí. Yo ya termino y agradecer la implicación para que podamos disfrutar de todas estas jornadas... ...de todo este calendario que vamos a tener para comer algo tan rico, tan sabroso, tan fresco... ...y que va a contribuir a dinamizar esta economía. Y la propuesta es un poco el asegurar a los usuarios de Vegueta, al cliente de Vegueta... ...a la gente que viene a Vegueta, pues un nivel de calidad que no solo va a ser el tema de la comida... ...la frescura de la comida, como por ejemplo es ahora la jornada del atún... ...sino que también está en la formación del personal con quien vamos a empezar a trabajar... ...el próximo lunes, para tanto campos como atención al cliente, como el idioma... ...como también con los cocineros, decoraciones de platos, trabajar con materiales nuevos... ...con productos nuevos, novedosos, canarios si es posible, igual que con los mismos propietarios... ...aprendiendo a manejar los recursos que hay, a trabajar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que realmente un proyecto en donde estén tan implicados los empresarios... ...estén tan implicados el personal que trabaja en los locales y que además implique a las instituciones... ...como es el caso que estamos ahora mismo presentando, y además implique directamente a los proveedores... ...que nos aseguran la calidad del producto, yo creo que es un proceso que hasta ahora no se ha dado en ninguna parte del Estado... ...porque es, digamos, la forma de aglutinar todo el proceso desde el, en este caso, el señor que pesca... ...hasta el señor que come, o la señora que pesca y la señora que come... ...a asegurar todo el proceso de una calidad lo más transparente y más clara y lo más absoluta posible. Entonces, esa es la propuesta que Vegueta, los restaurantes de Vegueta, están ahora mismo presentando y quieren hacer llegar. Entonces, dentro de esto, pues es imposible realizar este trabajo si no hubiese sido por la colaboración de las instituciones... ...el Cabildo, el Ayuntamiento, por supuesto las cofradías de pescadores, pero también gracias a los técnicos del Cabildo... ...que han tenido que trabajar y que son los que en definitiva nos han puesto un poquito la alfombra... ...para poder llegar a toda esta solución que queríamos llegar. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan la dificultad y el proceso tan complejo que supone todo esto. Este atún que ustedes ven ahora es fresco, ¿no? Durante estos días ha habido temporal. Hemos estado esperando a ver si era posible tener el atún porque los barcos no podían salir a fadenar. Podíamos haberlo conseguido congelado, pero Vegueta Calidad lo que quiere demostrar... ...es que podemos trabajar con productos frescos. En este sentido, yo no voy a decir que se jugaran la vida los pescadores... ...pero es muy probable que yo no me hubiese subido al barco, seguro, ¿no? Tal y como estaban las cosas. Y en cambio ellos, por el compromiso que tenían y porque han adquirido ese... ...y entienden que es importante ese proceso desde el mar hasta la mesa... ...que sea limpio, transparente, rápido, inmediato y que el producto... ...la textura del atún en este caso, la presencia, etcétera, etcétera, etcétera... ...sea valorado, sea querido y tanto por el proveedor, más por el comprador... ...por el propietario del local y el cocinero que lo trabaja... ...como por el comensal que se va a sentar y lo va a degustar, ¿no? Un poquito lo que creemos era eso, ¿no? Presentar este sello Vegueta Calidad y lo celebramos con estas primeras jornadas del atún... ...que en este caso es bonito listado porque estamos en esa zafra... ...estamos además, gracias a los consejeros del Cabildo que nos aconsejaron bien, creo yo... ...nos propusieron que fuera precisamente el bonito listado por el peso que tiene... ...en estos tiempos que están en torno a los 8 kilos y eso hace que la calidad del atún... ...sea aún muchísimo mejor que lo que es habitualmente, además pescado en aguas canarias... ...con pescadores canarios, con trabajadores canarios, cocinado por personal... ...que también es canario, que trabaja aquí, con lo que el proceso es todo, digamos... ...importante para lo que es la economía insular, un asadero en la calle... ...o sea, se sacarán los locales de la asociación, sacarán braceros a la calle... ...y todos estos lomos y todo este atún que ustedes ven aquí, pues se pondrá la brasa... ...se podrá disfrutar de él, la gente podrá venir, los comensales, la gente que quiera... ...la familia y poder disfrutar pues de una botellita de vino, de un vaso de agua... ...lo que les apetezca y tomar un atún a la brasa en Vegueta... ...que como yo sé que estoy cansado de que ustedes me oigan, ¿no?, decirlo... ...pero que es un entorno y es un lugar magnífico para estar en la terraza... ...para poder disfrutar, o dentro de los locales, poder disfrutar de estas calles peatonales... ...de lo que es la historia de esta ciudad y poderlo hacer con, además, con un plato... ...de una calidad que está fuera de todo a dudo porque, insisto, viene del mar al plato. Y yo también quiero agradecer a Arcabildo el esfuerzo que ha hecho por hacer la asociación de Alcroaca... ...que es una asociación de comercializadoras entre los armadores o los productores... ...y las amas de casa y los restaurantes para que... ...estamos aquí con una mercancía que a veces no se vende... ...porque cuando llega al consumidor, lo que estamos diciendo es una mercancía... ...que cualquier casa de familia es asequible porque es económica... ...y nosotros, y darle la gracia también a la asociación de restauradores de Vegueta... ...porque han depositado la confianza en Acroacra para hacer la primera comercialización... ...esperemos que no sea la última y que el producto vaya... ...no teniendo tantos problemas como hemos tenido el primero. Dice que el inglés no tiene buen comienzo, pero vamos a ver si en los próximos pedidos... ...no tenemos tantos problemas como estos y darle la gracia a todos los presentes... ...y que para cualquier cosa que los llame, le venimos a la casa y le traemos un listado preparado... ...en lomo, en rodaja, como lo quieran, como lo quieran... ...tenemos una red de comercialización que ya irán teniendo más información para... ...y darle la gracia de nuevo al Cabildo que hacía el promotor ya, a sus técnicos, el promotor de esto. José no tenía la suerte de conocerlo, pero las personas que me acompañan en la mesa son... ...amigos y compañeros, personas con las que he tenido que llevar a cabo distintas gestiones... ...y todas han salido de forma satisfactoria, por lo que para mí es un honor que estén aquí hoy en Vegueta... ...no me voy a extender tampoco mucho porque, a mi entender, esta es quizás de las convocatorias de medios... ...más largas que han habido, si tenemos en cuenta que los barcos han salido a hacer par hoy a las dos de la mañana... ...y que parte de la culpa de que hoy estemos aquí es de esas personas que salen a faenar todos los días a las dos de la mañana... ...esforzándose, cuando todos, pues quizás estamos durmiendo, o algunos pensando en las cuestiones del día a día... ...pero que sin ese esfuerzo no podemos estar hoy aquí y con estas comodidades y con esta calidad. Como mismo dice el cartel que estaba viendo en estos momentos, se dan dos cuestiones fundamentales... ...por un lado, el conjunto, el casco histórico de Vegueta es bonito, casualmente es un sitio bonito, es excelso... ...es un lugar que tiene que ser envidiado, envidia sana para todos los que nos visitan... ...y que todos los que vivimos aquí tenemos que saber valorarlo en su excelencia. Con todo, está de más que diga yo exactamente los lugares emblemáticos y la historia que la atesora... ...pero lo que sí es evidente es la calidad, también se menciona Vegueta Calidad. Han atinado, a mi entender, tanto en los términos como tanto bonito como calidad... ...porque la calidad de Vegueta también es digna de encomio. La oferta, en este caso, por medio de los locales que han colaborado, la Asociación de Abor, está salva de toda duda. Yo soy de los que, por temas laborales, como todos los días en Vegueta... ...y voy intentando alternar los locales y la calidad es digna de encomio... ...pero la calidad, como ha indicado antes el gerente de la Asociación, desde el punto de vista del servicio... ...que se oferta también a los usuarios, porque no debemos olvidar que vivimos en una sociedad... ...que depende mucho del comercio y del turismo y que la atención hacia las personas que vienen al casco histórico... ...tiene que ser digna de encomio. En este caso, la formación hacia las personas que estén en los locales es fundamental. El uso del idioma también es vital y más en estos tiempos, con lo que entiendo que esta campaña es muy acertada. La calidad también en cuanto al comportamiento que tienen los empresarios de Vegueta... ...de cara a la Administración también, porque debemos de admitirlo, el contacto es continuo... ...y las facilidades y las comodidades que nos dan, pues también hay que alabarlas... ...al igual que la calidad que hay, lo debo poner en la mesa, del equipo técnico y humano de la Consejalía... ...sin el cual yo no podía estar hoy aquí sentado. Por supuesto, esta no es una de las únicas acciones que hemos estado llevando a cabo a lo largo de estos años... ...de este tiempo con la Asociación de Abor. Vamos a seguir haciéndolas, porque evidentemente Vegueta necesita esa dinamización... ...pero también necesita, y ellos son conscientes de eso, la calidad de vida que exige este espacio... ...y la cohesión con los vecinos. Son especialmente cuidadosos con ellos, una de las cuestiones que más me inquietaban al inicio... ...y que ellos inicialmente han puesto en la mesa. Los vecinos también son conscientes de ellos, no solo la noche de los pinchos... ...sino todas las actividades que llevan a cabo. Ahora en este momento estamos terminando ya de planificar lo que son las acciones... ...que van a tener lugar en Navidades y que evidentemente a lo largo de esta semana... ...de la mano de Abor les iremos indicando. Y lo único que me queda, por supuesto, es eso. Felicitar a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí. Y quizás estamos los que estamos en esta mesa, pero me gustaría hacerlo desde esas personas... ...que desde las dos y media de la mañana están faenando hasta también a esos empresarios... ...que lo que quieren es eso, que el atún no esté en el congelador, sino que sea la mayor calidad posible... ...porque en estos tiempos a lo mejor lo más sencillo sería bajar la calidad... ...y lo que están haciendo es no solo mantenerla, sino mejorarla. Será uno de los pinchos que tengan los locales. Los viernes saben que tenemos también una actividad con tapas, las tapas son a 3.50... ...incluye también una caña en este caso, no una caña para pescar el bonito, sino una caña de cerveza... ...o en su defecto pues el chato de vino o agua, ¿no? Y eso incluiría, también se realizará y después tanto el fin de semana y toda la semana... ...estará como plato especial fuera de carta. Además, sí tengo que decirles que serán unos precios bastante económicos... ...porque la idea de los restauradores es dar a conocer este tipo de producto canario... ...y que sea asequible a la mayor parte de la gente. O sea, nosotros esta calidad y este producto en sí podríamos sacarle muchísima más rentabilidad... ...pero realmente lo que nos interesa no es tanto esa rentabilidad... ...como el que la gente pueda disfrutar de Vegeta, venir a Vegeta y conocer ese tipo de productos... ...y que tenga a Vegeta como referencia, porque lo mismo que lo estamos haciendo con el atún... ...probablemente lleguemos a otros acuerdos para hacerlo con otra serie de productos, ¿no? Bueno, probablemente no, seguro, porque ya estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, la idea es realizar unas jornadas gastronómicas cada X tiempo... ...de manera que la gente pueda acudir a Vegeta y saber que durante 15 días, durante 10 días en Vegeta... ...va a consumir un producto que en toda Canaria y en toda España y en todo el mundo... ...no lo va a conseguir mejor. O sea, la facilidad de poder traerlo de Arguineguín a Vegeta, o traerlo de Teror a Vegeta... ...si es el collino negro, por poner un caso, o traer de Tejeda a Vegeta si es la miel. Ese proceso tiene una garantía, o sea, este pescado que ustedes ven, que parece que... ...que bueno, que al fin y al cabo es cualquier cosa, cuando es pescado, en el momento de ser pescado... ...se pone ya sobre hielo para que el atún no muera estresado, no muera golpeado, se mantenga la cadena de frío. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que además encarece el producto, nosotros lo vamos a ofrecer... ...incluso un precio mejor, porque creemos sinceramente que la calidad no necesariamente tiene que estar reñida... ...con que tengan acceso solo unos pocos. Entonces, lo que queremos es que la gente pueda venir y disfrutar de este producto. Entonces, como te decía, estará fuera de carta durante todos estos días, será el plato estrella, por supuesto... ...en el asadero, porque se trata de eso, y se trata también de que las actividades concretas... ...que son los pinchos y las tapas que tenemos los viernes, pues las tapas estén también basadas... ...una de las tapas, porque se ofrecen varias, una de las tapas esté basada en el atún, en el bonito listado en este caso. Hemos llegado a un acuerdo con Cuma, que está especializado en dar este tipo de cursos. Además, nosotros, como ya hemos dicho, estamos intentando dinamizar todo lo que es el comercio y canario... ...y lo que es, digamos, el entorno a Vegetta. Esta es una empresa que está ubicada en Vegetta, igual que muchos proveedores de los que tenemos... ...con la finalidad, pues esa, ¿no?, de que ya hemos llegado a un acuerdo de por dónde tienen que ir los cursos... ...que es lo que queremos. Evidentemente, también le hemos exigido a Cuma que dé unos cursos concretos... ...ellos a lo mejor proponían otros o querían... ...pero nosotros hemos hecho un estudio, hemos visto qué es lo que nos hace falta en Vegetta... ...hemos visto lo que el cliente demanda de Vegetta y qué es lo que necesita... ...y entonces, basándonos en todo este tipo de cosas, pues sabemos, sí, oye... ...nos interesa dar un curso de coctelería porque resulta que en Las Palmas de Gran Canaria... ...no existen locales que ofrezcan cócteles de calidad, con productos de calidad... ...que además sean variados, porque bueno, un mojito a lo mejor lo puedes tomar en cualquier sitio... ...pero queremos ofrecer muchísimas más cosas, ¿no?, y además que sea, pues, el adecuado. No se trata de alguien que lee un libro y hace un par de cócteles, por ejemplo, ¿no? O no se trata, por ejemplo, de que vengas y te sientes a comer. Queremos dar un curso en donde se decoren los platos de manera que la gente sepa cuando llega... ...que no solo va a comer, sino que va a ver lo que come y va a venir a disfrutar de lo que ve. ¿Sabes? Y el servicio del cliente, que es fundamental, va a ser el primer curso que se dé. ¿Por qué? Porque entendemos que Vegetta tiene que destacarse fundamentalmente... ...porque el cliente esté perfectamente atendido, o sea, se sienta cliente, se sienta cómodo... ...y se sienta a gusto en Vegetta. Y que pueda estar, insisto, en las terrazas, dentro del local, poder consumir un vino. La gente, el camarero de Vegetta, entendemos que tiene que saber qué vinos tenemos, qué vinos se presentan... ...en cada restaurante. No puede ser que un cliente te pregunte de qué consta un plato y diga... ...espérate que voy a preguntar en la cocina. Entonces, todas estas cosas son las que estamos trabajando. Y los locales que se vayan adaptando a todo este tipo de exigencias, porque para nosotros es necesario... ...serán los que adquieran este sello. Y después, aquellas actividades que realicemos y que tengan ese nivel de calidad que nosotros exigimos también... ...tendrán ese sello. O sea, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, un asadero de costillas. Pero tendríamos que tener la seguridad de que el proveedor nos va a servir. Costillas frescas, de una calidad determinada, de un peso determinado, con unas características determinadas... ...para que tuviera el sello. Si son unas costillas, un asadero entre amigos, no lo tendría. ¡Gracias!